¡Vamos! ¡Esto es... ¡Combo Té! Se va el momento de definición. Estamos buscando al tercer nominado. Y se termine acá el juego que sigue. Y hoy tenemos un programa lleno de sorpresas. Hoy hay doble nominación. Hoy se confunde la placa. Hoy sabremos quiénes son los cuatro nominados que pugnan por mañana no abandonar combate. Así es. Hubo repercusiones con lo que pasó con Azul ayer en el equipo verde. Sí, sí. Ahí estuvieron los ojos de Camila Salazar. Así que también vamos a meternos en ese tema. Y hoy tenemos el hashtag que imita la realidad. Hashtag las leonas en combate. Hashtag las leonas en combate. Hoy nos visita la leona. ¡No! ¡No! Señores, sí señor, de la selección argentina de hockey. Ya no hay ni que aclarar. Si vos decís la leona, no es que vamos a traer acá del zoológico. Es obvio que son las leonas en combate. Son nuestras deportistas. Además tienen la mejor onda del mundo. Yo estuve charlando con ellas. ¡Arrancamos!